Para Super Usa TV, el mundo es como una aldea donde no hay grandes distancias gracias a las redes sociales. Por eso tenemos corresponsales en todo el planeta para hablar de lo que más nos gusta y lo que más te guste. Super Usa TV, un mundo de contenidos para un mundo totalmente globalizado. Super Usa TV Bienvenidos a este programa de servicio a la comunidad. Aquí desde Super Usa TV para que usted, él o ellos, conozcan sus derechos. Aparece como un sardinel, un borde de un jardín y como algo, una pisada, algo como... Ok, ya sé que a primera vista no sabía. Es un andén en una comunidad. Un andén en una comunidad. ¿Qué ves ahí? Ves un molde. O sea, está sucio. Es una bacteria que se acumula. Obviamente no la han mantenido, no la han limpiado. Cuando llueve, ¿qué crees que pasa con esa área? Sí, sí, sí. Cuando llueve, pues se vuelve resbaladizo. Más resbaladizo de lo que es así. Sí, sí, total. Porque aunque esté seca, todavía es resbalosa por el molde que tiene ese, por el molde. No sé cómo, si esa es la palabra en español, pero... Sí, 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 sí. El molde, el molde. La bacteria. ¿Por qué crece la bacteria? Porque no le hacen mantenimiento. Mi cliente, una señora colombiana, estaba regresando de su casa y caminando por ahí, se cayó y se fracturó un tobillo. Y le tuvieron que hacer una pequeña cirugía por lo grave que era la fractura. Entonces, no aceptaron responsabilidad, como casi siempre en estos casos. Y pues tuvimos que litigar el caso y le conseguimos una buena compensación. Si me acuerdo bien, 105.000 o 110.000 dólares. Aunque los argumentos de ellos eran que ella vivía ahí, ella sabía la condición del andén, dos cosas que son ciertas. Tercera, ella tenía que tener más cuidado, porque ella sabía que esa área era peligrosa. Tres argumentos muy fuertes y ciertos, pero logramos llegar a un buen acuerdo para nuestra cliente. Está Alejandro aquí, saludándolo. Dice Alejandro, abogado Carlos Jiménez, ahora que hablan de ese caso de los andenes, hace exactamente tres años, mi niño, en un día de Halloween, salió a pedir dulces. Entonces, obviamente supervisado por mi esposa y por mí. Lamentablemente, una bicicleta atropelló a mi niño, causándole heridas en muchas partes de su cuerpo, por una irresponsabilidad de alguien en una bicicleta. Quiero, ahora que se va a celebrar el Halloween, decirle a los padres que tengan mucho cuidado con los niños cuando salen a pedir dulces, porque hay mucho irresponsable en la calle. Y segundo, ¿qué pude haber hecho con esta persona, o con la ciudad, o con el condominio donde vivo, referente a mi hijo? Alejandro nos escribe exactamente desde Miami Beach. Alejandro, gracias por la pregunta. Primero que todo, para Halloween deben de, si los padres no se ponen su vestido, su disfraz, deben de utilizar algo, alguna ropa que ilumina, amarillo, naranja, algo así, para tener un poquito más de seguridad. De pronto también ande con un foco, porque sí, va a haber mucha gente, mucho tráfico, personas también en bicicleta. Bueno, no, el detalle es este, el detalle es quién estaba manejando la bicicleta y qué fue lo que pasó. Vamos a asumir que el que estaba manejando la bicicleta tuvo la culpa, que no estaba mirando y atropelló al niño. Pues el seguro de la casa de esa persona, vamos a asumir que era un niño, le cubre por este tipo de accidentes, por medio de los padres, por medio del seguro de la casa, si es que tienen seguro en la casa, por ejemplo, una persona que es dueña de la casa, la está financiando, tienen que tener seguro. Y ese seguro le cubre, se puede demandar al seguro y le cubre, le cubre una compensación en este tipo de casos. Bueno, Alejandro, para ti o cualquier persona... Perdón, Alfonso, y son cuatro años el tiempo límite, el tiempo prescriptivo, entonces todavía está dentro de los cuatro años. Sí, sí, está. Sí, Alejandro, si pasó hace tres, todavía te queda uno. Te voy a dar el número telefónico, Alejandro, ahí está en pantalla, 1-888-984-4878, ya lo puedes ver ahí en pantalla. Conozcan sus derechos, llama ahora a Alejandro, si te pueden ayudar, te lo van a decir, si no te pueden ayudar, también te lo van a decir y te dicen quién te puede ayudar. Vamos a la siguiente gráfica, mi querida Margarita Sánchez, para que usted conozca sus derechos. Aquí está. Siguiente gráfica, accidente de 15 vehículos en Florida, 24 personas involucradas. ¿Qué tal esto, abogado? Sí, sí, ese accidente, yo no tengo clientes en ese accidente, yo sé cuál fue ese accidente. ¿Dónde fue? Me parece que fue en la I-10, me parece. Pero, ¿tú sabes dónde es la I-10? Al norte del estado. Al norte del estado. La que cruza la Florida por Tallahassee y por allá. Pero tengo. Sí, lo que, sí, que cruza Florida y nos une a los otros estados al este. Bueno, tengo un caso similar allá, donde mi cliente iba en una camioneta, una pickup, y vino un camión y le pegó, destruyó su carro, ese carro quedó así. Y hubieron como 10 otros carros involucrados. El camión perdió el control y le pegaron. Estamos, no quiero hablar mucho de ese caso, actualmente estamos litigando ese caso, ese caso está en la corte, allá en el norte de la Florida. Estamos en el proceso todavía de litigación. Pero sí, es insólito que hayan 24 o 15 vehículos o 10 vehículos involucrados en accidentes. Es obvio que alguien descuidó mucho la atención o estaba bajo la influencia de alcohol o drogas. Entonces hay que siempre manejar a la defensiva, estar pendiente. Y en este caso que yo tengo, era un camión comercial. Entonces hay suficiente, hay bastante seguro. Los camiones comerciales generalmente tienen 500 mil dólares de seguro o un millón o cinco millones. Entonces hay suficiente seguro para todas las víctimas en este accidente que yo estoy manejando. Bueno, aquí está Manuel Fernando, chileno, nos escribe, dice que él reside en Pembroke, pero el caso de él fue en la I-95 a la altura de la 79 calle. Dice, yo venía normal, era un día sábado, venía normal cuando aparecieron dos jóvenes compitiendo entre ellos. Uno de ellos rozó mi auto y me llevó y me pegó contra el borde de la I-95. Mi carro quedó completamente destruido como pérdida total. Lamentablemente, el conductor no se detuvo y cuando llegó la policía fue muy tarde. Afortunadamente logré salvar mi vida. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Ayúdeme, por favor, Manuel Fernando, chileno, de aquí, de la zona de Pembroke. Manuel, mira, obviamente el otro carro se fugó. Lo que yo haría es revisar con el departamento de la policía quien investigó el accidente a ver si lograron obtener información de ese otro vehículo o inclusive el otro con quien estaba compitiendo el que causó el accidente, ¿no? Porque los dos son culpables. Si venían compitiendo y uno de ellos lo empate. Sí, los dos son culpables. Entonces, eso sería lo que yo haría primero. Luego tiene que revisar su póliza de seguro. Si tiene una cobertura que se llama Uninsured Motorist o UM, son sus abreviaciones, UM, entonces esa cobertura le puede pagar compensación que básicamente que básicamente reemplaza al dueño del vehículo, al seguro del dueño del vehículo que se fugó, perdón. Se me enredó la lengua ahí. Entonces, el UM le cubre, te cubre a ti si la otra persona quien causó el accidente no tiene seguro o se fugó y no tiene información sobre él. Ok. Manuel, no estás solo en esto, Manuel. Yo creo que tú deberías llamar a las oficinas del abogado Carlos Jiménez. Te voy a dar el número telefónico. Allí está. Llama, llama con confianza, Manuel. 1-888-984-4878. ¿Qué hacemos con estos conductores jóvenes? Mira, lo que yo hice una vez, yo iba en la 95, estaba por, por más o menos Pompano, Pompano Beach en Broward y vino un señor, un muchacho y se puso bien atrás de mí, ¿no? Y me puso las luces y todo y yo iba como a 70, ¿qué más, qué más rápido voy a ir? ¿Me entiendes? Entonces, acabo de confesar de violación de las leyes de tránsito. Dije que iba a 70. Dije que son 65. Bueno, entonces, se fue para un lado, me esquivó, después se, me cortó el camino adelante y frenó y casi le pego y después salió volando como un loco. Lo que yo hice, uno puede llamar a la policía, ¿no? Tú puedes llamar a la policía y decirle, mira, este muchacho, este carro, papá, papá. Lo que yo hice es, yo llamé a un amigo que tengo, que es un detective y entonces, me dice, ¿tienes las placas? No, no, no tengo las placas. Pero, más adelante había un trancón, entonces, cuando llegué ahí, le vi las placas. Entonces, se la di, le di las placas y como a los 20 minutos me llamó y me dijo, ya, ya hay una, una patrulla de bocarratón en la, en la casa del dueño del carro. Es un muchacho, están hablando con los papás. Pero, sí, y, Eso es lo que se debe hacer. No, y lo que pasa es que ellos podían mandar una patrulla a buscarlo, ahí. No me acuerdo bien si la mandaron o no, pero, cuando yo veo cosas así, Alfonso, yo, no siempre, pero algunas veces llamo a la policía y algunas veces logran a, a buscar a, a la persona que estaba manejando así con tanto peligro. ¿Tú sabes lo que es 90 o 100 millas por hora cortando camino en la 95? Es un gran peligro. No, yo lo he vivido, yo lo he vivido, que tengo que trabajar en la calle permanentemente y yo siento pánico. Yo lo que hago es, bueno, Dios, cúbreme aquí porque cuando yo veo es que el tipo pasa, eso parece un autódromo de Homestead, el tipo pasa a 90 millas, yo digo, Dios mío, al, al auto que toque lo mata, entonces, entonces, y ahora le quitaron el exhausto al auto, ¿no? Entonces, es una cosa increíble, yo creo que hay que hacer, atención a esa fórmula que usted, usted hizo, hay que hacerla, hay que hacerla definitivamente y consiste en, tome la, 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 la chapa, la placa, tómele una foto y, y, y denúncielo ante la policía porque, a lo que usted tiene ahí en ese momento es un asesino en potencia en la carretera y alguien lo tiene que frenar, alguien lo tiene que frenar porque si no, tarde o temprano va a ocasionar una tragedia, le aseguro, tarde o temprano va a ocasionar una tragedia, yo lo he visto y la verdad me impacta mucho, así que, Ramón, estamos contigo, ahí está el número telefónico para que nos llames 1-888-984-4878 Conozcan, conozcan sus derechos Conozcan, conozcan sus derechos Conozcan, conozcan sus derechos Conozcan, conozcan sus derechos Feliz año, feliz año a todos ustedes, mis queridos clientes, amigos, colegas y familia que nos están viendo por aquí, por SuperUSA TV y también por mi página de internet Conozcan sus derechos Les deseo lo mejor para este nuevo año, 2024 Siempre con la mano de Dios Saico, la única sociedad autorizada para distribuir y recaudar los derechos de autor de los compositores en Colombia Saico es de todos Este es el salón de la dirección societaria de la sociedad de autores y compositores donde aparecen Romulo Caicedo Antonio María Peñalosa Rita Fernández Padilla El presidente de Saico Rafael Manjarrés Carl G. Consagrada del Mundo Christopher desde San Andrés Islas Fonseca El Charrito Negro y su música popular y el ídolo Andrés Cepeda porque la canción que escuchas cantas o bailas tiene un compositor Saico respeta los derechos Marco Nova el médico de la familia que se preocupa por su salud atención personalizada y compasiva Soy su médico Marco Antonio Nova médico de familia y los espero junto a su familia aquí en el consultorio nuestro aquí en la ciudad de Miami Lakes Haga su cita 305-821-8282 Marco Nova su médico de familia Para Super Usa TV el mundo es como una aldea donde no hay grandes distancias gracias a las redes sociales por eso tenemos corresponsales en todo el planeta para hablar de lo que más nos gusta y lo que más te guste Super Usa TV un mundo de contenidos para un mundo totalmente globalizado Super Usa TV